Primeras quejas en colpensiones, largas filas y esperas de más de cuatro horas para la atención de los usuarios. ¿Por qué no habilitan los puntos antes de hacer este zancocho? Sigue el malestar por el mal servicio de la telefonía celular. El Congreso le pondrá tate quieto al tema. Vamos a poner el cascabel al gato, como se dice, del gran monopolio. Grave contaminación en Suba, en Bogotá. Familias piden atención inmediata. Cada día es peor. El Senado propone crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial para proteger la vida de los conductores. Hoy, la gente dice desde Bucaramanga. La gente en Banizales se queja por el servicio del aeropuerto La Nubia. Esperen, ¿a quiénes les dieron los senadores tarjeta roja y amarilla y la figura de la semana? Y en bien contado, la indignación de los senadores por el caso Cerro Matos. El noticiero del Senado en una de las regiones más hermosas del país, Villa de Leyva. Bienvenidos. Este es el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Hace 200 años, en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, sesionó el Congreso por primera vez. Hoy, el Senado rinde un homenaje con motivo del bicentenario de la creación del legislativo. Justamente, a la hermosa Villa de Leyva, le doy paso a mis compañeras Gloria Lozano y Maritza González. Adelante. Diana, muchísimas gracias. Desde este hermoso municipio del departamento de Boyacá, que se ha caracterizado por su emblemática arquitectura, sus misterios, su cultura, les transmitimos la información del Senado, el noticiero de los colombianos. Así es, Maritza, desde Villa de Leyva, bienvenidos. La nueva aseguradora, que reemplazó al Instituto de Seguro Social y que ya está en marcha, ya tiene dificultades. Fuimos a visitar uno de los centros de atención y esto fue lo que encontramos. Aunque la idea del gobierno era agilizar los trámites a los que se encontraban afiliados al antiguo Seguro Social, hoy la gente se queja por las demoras en la atención y las interminables filas que tienen que realizar. Vivimos tres, cuatro horas y no nos resuelven ninguna situación. De la calle de 32 con 11 me mandaron para acá, de acá me volvieron a mandar para allá. Le digo, pero ¿cómo es posible? Ustedes me tienen como un trompo. Necesito erradicar unos papeles de una persona fallecida. Llevo tres días haciendo este trámite y no he logrado esto. ¿Por qué no habilitan los puntos antes de hacer este zancocho? El director de Colpensiones reconoció que aún hay fallas. Hemos logrado manejar el volumen de personas, pero obviamente con limitaciones. Tenemos una capacidad limitada y lo que queremos es esa capacidad, es que se preste un buen servicio. La senadora Gloria Inés Ramírez aseguró que el inicio de esta nueva entidad es un paso en falso del gobierno. Esto es una salida en falso porque se mostró que ni se arregló el problema porque era un problema de tipo estructural, ni se disminuyó la burocracia porque se mantiene el número de empleados. Lo que hicieron fue acabar con los empleados. La congresista le dio un plazo de tres meses a Colpensiones para que presente un informe con estadísticas claras frente a la eficiencia en documentación y trámites de la entidad. Las denuncias sobre telefonía celular no paran. Que no hay señal sobre costo en las facturas son las quejas más recurrentes de los usuarios. El Senado de la República va a presentar un proyecto de ley para garantizarle calidad a los usuarios. Alexandra Guerrero nos cuenta. Las constantes fallas en el servicio de telefonía celular tienen cansados a los usuarios. Está regular desde que se aclaró con Telmes, desde que se unió. Estamos graves, solamente con Concel o con Claro, que ahora no es así, es Claro o Claro es más re malo que Concel. Los problemas con el servicio de telefonía móvil continúan. La gente pide ayuda, por eso el Congreso abre el debate. Acabar con el monopolio de la telefonía móvil es el propósito de la ley que empieza a tramitar el senador Jorge Robledo. Claro, Concel, hay que decir el nombre con toda tranquilidad, pues se le reduzca su poder, se le reduzca su posición dominante. Las altas tarifas también generan malestar en la gente. No hay un buen servicio y el aumento de tarifas debería darse cuando el Estado pueda controlar dichas empresas. El proyecto se está tramitando y la próxima semana será presentado en el Congreso de la República. Vamos a ponerle el cascabel al gato, como se dice, del gran monopolio que tiene avasallado ese negocio, generando impactos muy negativos para el país. Con la propuesta de la creación de la Agencia Vial de Seguridad, el Senado pretende de alguna manera reducir los altos índices de accidentalidad en Colombia. Hoy los conductores son más conscientes de su responsabilidad. Al año mueren en el país 5.900 personas por cuenta de los accidentes de tránsito, muchos de ellos causados bajo la influencia del alcohol. Yo estoy de acuerdo en que metan toda esa gente que conduce borracha, pero ya a la cárcel. Porque es un atentar contra la vida del mismo borracho y de las otras personas. Alguna vez lo hice, pero estoy de acuerdo con la medida que están tomando ahora, porque uno se está tomando con vidas inocentes. El presidente del Senado pretende crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial como ente que ayude a frenar la alta accidentalidad. Nosotros no pretendemos meter 35.000 borrachitos a la cárcel, sino salvar 5.900 vidas al año. Y la pregunta es simple, si no se trata de llenar las cárceles de conductores ebrios, entonces vamos a llenar los cementerios y los hospitales de ciudadanos inocentes. El proyecto busca sancionar hasta con 30 días de arresto a los conductores borrachos, teniendo en cuenta que la accidentalidad vial es la segunda causa de morbilidad en Colombia después de los homicidios. Una crítica situación atraviesan los habitantes de Suba en Bogotá. La contaminación y la falta de protección a los espejos de agua tienen en alerta a las familias que viven cerca al río Juan Amarillo. Así están quedando nuestras fuentes hídricas. Habitantes de la localidad de Suba denuncian el aumento de enfermedades respiratorias y de la piel. Cada día es peor y como ustedes lo ven, en época de verano y está todavía el agua ahí estancada. Pese a las constantes solicitudes de los habitantes del sector, las autoridades no han hecho nada al respecto. Esto empezó más o menos hace como 6 años cuando el acueducto empezó a hacer la obra de la calle 80 con 68. El calentamiento del planeta, las basuras, el buchón, entre otros factores, están acabando con las fuentes de agua dulce. Esto es muy grave porque le están quitando el espacio y es quizá uno de los factores que están generando las inundaciones. Definir un tratamiento permanente de protección a las fuentes de agua es importante para mantener el equilibrio ecológico de las regiones. Al no ser tratado debidamente, pues está invadiendo el área de esos espejos de agua. Aproximadamente 5 millones de personas se benefician del preciado líquido en Bogotá. El proyecto de reforma tributaria que el gobierno le presentó al Congreso ya tiene sus detractores. Algunos senadores han manifestado desde ya su desacuerdo, aunque la iniciativa goza de buen ambiente. Estos son los principales capítulos correspondientes a la reforma tributaria. Impuestos a las personas naturales. Los que ganan menos de 2 millones 700 mil pesos paguen menos del 5%, pero los que ganan de 5 millones en adelante a 10 millones paguen, se acerquen al 15%. Impuestos a las sociedades. Lavarle, pero de acuerdo a las utilidades de esa empresa, y así se le disminuiría la renta en 8%. El IVA. Se crea la tarifa del 0%, se crea la tarifa del 5% y se deja la tarifa del 16%. Teniendo en cuenta estas nuevas tarifas de IVA, así quedarían grabados algunos productos. Canasta familiar 0%, aseo, vigilancia y empleo temporal 1.6 al 6%, hoteles y clubes sociales 10 al 16%, medicina prepagada 10 al 16%, endulzantes y cacao 10 al 16%, insumos agrícolas del 16 al 5%, celulares 20 al 16%. Los liberales no permitiremos que se toquen los asalariados. Los invitamos a ver estos mensajes. Gloria, ya regresamos desde esta hermosa ciudad de Villa de Leiva. Este es el noticiero del Senado. ¡Esto se vean los guajianos! Nosotros acá en La Guajira vemos el noticiero del Senado. En Medellín vemos el noticiero del Senado. Vamos a los estudios en Bogotá, donde se encuentra Diana Soto, quien nos tiene más información del noticiero del Senado. Así es Marixa, agradecemos a nuestros tuiteros, quienes nos han escrito a arroba noticiero Senado. Les preguntamos cuál debe ser la participación de la sociedad civil en el proceso de paz y esas fueron las respuestas. Arroba Mario Mer 2, sería negociación de sordos si las víctimas de la violencia no participan en la mesa de negociaciones. También arroba Carmen Cecilia 2, de optimismo y apoyo al difícil proceso de paz con la guerrilla, quienes no aceptan tener aún secuestrados. Los invitamos para que nos escriban y nos den su opinión sobre, ¿usted cree que el desempleo se ha disminuido en Colombia? Escríbanos a arroba noticiero Senado. Tenemos más información desde Villa de Leyva, que celebra el bicentenario de la creación del Congreso de la República. Adelante Gloria. Los conductores de transporte público en Bogotá están bastante preocupados, porque muchos de ellos no harán parte del sistema integrado, lo que pone en riesgo su estabilidad laboral. Para poder conducir la flota de buses que conforma el nuevo sistema integrado de transporte público, los conductores deben pagar los exámenes de ingreso. El que quiera entrar a Transmilenio tiene que pagar absolutamente íntegro todo. Los conductores aseguran que su experiencia no es tenida en cuenta y por su edad son rechazados. Usted va a un tetero de 18 años y inmediatamente lo recibe. A nosotros ya no nos reciben porque tenemos 50 años. Teniendo experiencia y teniendo la capacidad de trabajar. El senador Baena aseguró que más de la mitad de los transportadores quedarían sin empleo. De todos modos se van a quedar por fuera unos 17 mil, pero por lo menos garanticemos que los que están, queden. Transportadores piden que se revisen las políticas de contratación actual y reclaman estabilidad y mejores pagos. El aeropuerto La Nubia de Manizales con más de 50 años de operaciones hoy se queda corto para el tráfico aéreo. Los continuos cierres debido al mal tiempo y los trabajos a cuentagotas en el nuevo aeropuerto del Café tiene a los caldenses al borde del desespero. Yo me imagino que ahora no va a salir avión y entonces lo más viejo es que nos manden por Pereira. Es muy complicada la situación. Como Diana, centenares de pasajeros del aeropuerto La Nubia de Manizales se ven afectados por los constantes cierres por cuenta del mal tiempo en la región. Es uno de los aeropuertos más difíciles en los que uno vuela. Siempre que se cierran lo envían a uno a Pereira, incluso en momentos difíciles lo han enviado a uno hasta Cali. La gente en Manizales dice que su terminal aéreo presenta múltiples dificultades. En lo corrido de este año ya han sido cancelados 111 vuelos, lo que genera traumatismos. Este aeropuerto se caracteriza por estos problemas de neblina, de mal tiempo que permanentemente se están presentando, entonces es un perjuicio realmente notorio. Pierde uno tiempo, más costo y el aeropuerto de Palestina está crudo. El senador Jaime Alonso Zuluaga dice que la solución es agilizar las obras del nuevo aeropuerto El Café en Palestina Caldas. Esta obra reemplazaría al aeropuerto La Nubia de Manizales, un aeropuerto que en ocasiones se cierra hasta el 40% de los vuelos. El costo de la obra supera los 600 mil millones de pesos y se espera que esté lista en cuatro años. A continuación lo que la gente dice en Bucaramanga. La gente dice. 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 Hay que hacer de todo, vías, movimiento, la ley ovial, todo el movimiento, está muy terrible la conexión de los vehículos. Mejorar la salud es lo más importante. La idea es que trabajen en infraestructuras, en nuestras vías, en el transporte. La cuestión del transporte, del transporte. Que se unan y que los miembros de todos los partidos primero sientan que son santandereanos y que Santander necesita muchas cosas por hacer. Estamos felices de transmitirles la información del noticiero del Senado desde Villa de Leiva. Volvemos a estudio con Diana Soto. Así es Maritza, para conocer qué trinaron los senadores esta semana. Arroba a A Benedetti dice lo siguiente. El único reproche para aplicar la eutanasia es la religión. Este proyecto está hecho para quienes quieran hacerla voluntariamente. Y arroba Jorge B. Raya al Piso Senado dice lo siguiente. Ánimo presidente, igual que usted, fui diagnosticado y operado hace ocho años. Las estadísticas de curación total son cercanas al 90%. Más de 60 indígenas han sido asesinados en lo corrido del año. Una cifra que preocupa a las comunidades y a los representantes de estas en el Congreso. Héctor Fabio Gañúa es una emberra chamí de Rizaralda y dice que realmente hay miedo en las comunidades indígenas. No solamente nos preocupa, es que vivimos en una zozobra que uno no sabe cuándo le va a tocar. Y no es para menos. Según la Organización Nacional Indígena, en los últimos dos años las cifras de nativos muertos son alarmantes. Nosotros hemos registrado alrededor de unos 260 asesinatos. En 2012, de acuerdo a la UNID, han sido asesinados 68 indígenas y más de 8.000 han sido desplazados. El senador Germán Carlos Sama pidió respeto por los derechos humanos. Para invitarlos a los grupos al margen de la ley a que minimicen el conflicto para que nuestros hermanos no sigan padeciendo, no sigan muriendo en esta guerra absurda. Los indígenas dicen que son presa fácil y que de todos lados les disparan por encontrarse en el medio del conflicto. A los indígenas físicamente, a plomo, nos están matando de todos los bandos. Las regiones dos demás han muerto indígenas son Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo. La actividad turística, industrial y comercial en las costas colombianas está en grave riesgo por la erosión costera. Hilton Gutiérrez estuvo en Río Hacha y nos presenta el panorama. El cambio climático no avisa. 12 departamentos y 47 municipios de la costa Caribe y Pacífica ya están afectados por la erosión costera. Son 2.900 kilómetros de playa que están en riesgo de desaparecer. Es una buena señal de parte del Congreso de la República y particularmente de la Comisión de Ordenamiento Territorial para que aboquemos este tema. El gobierno debe asumir obras de mitigación, evitar descenso en turismo internacional y promover cultura de playa. Reconstruyamos nuestras playas para que así llegue más turismo acá a la Guajira. El presupuesto general de la nación se debe crear cuenta sobre erosión costera. Se necesitan unos recursos que el país requiere, un programa requiere de unas políticas para hacerle frente a este fenómeno. Una proposición que nos permita apropiar recursos importantes para mitigar un poco el tema de la erosión costera. Según el Ministerio de Ambiente, el nivel del mar en Colombia ha subido 25 centímetros en los últimos años por el calentamiento global. Aunque en Colombia no existen cifras oficiales de niños con autismo, el noticiero del Senado encontró el caso de una familia que tiene a un menor en estas condiciones, lo lamentable es la poca ayuda que brinda el Estado. El hogar de Adriana Arenas cambió desde el momento en que María Fernanda llegó a iluminar sus vidas. Yo tuve que dejar a un lado mis estudios porque me debo dedicar un 100% a ella. A los cinco años descubrieron que María Fernanda tenía autismo y desde ese momento inició la lucha de esta familia por meterla en un tratamiento completo. La niña está recibiendo el tratamiento domiciliario, que son terapias ocupacionales, de lenguaje y física. Pero las ayudas que tienen las EPS para tratar estos procedimientos son mínimas. La EPS me dice que no porque no tienen convenio con la IPS. Para ayudar a los niños con autismo, la senadora Liliana Rendón raicara un proyecto de ley que pretende incluir estos tratamientos en el sistema de salud. Toda una sensibilización en el tema de salud, en el tema de hacienda y al gobierno nacional para que nos ayuden con estos niños. Con la ayuda de centros especializados, estos niños pueden recuperar entre el 80 y 90% de sus habilidades físicas y psicológicas. Un niño autista era solamente un niño que quedaba siempre como autista, pero ya no, en este momento no. Villa de Leyva está de fiesta, un municipio que no solo ha traído a miles de turistas, sino que guarda la memoria histórica de la política en Colombia. Sus habitantes rememoran la creación del Congreso y la importancia que tiene para el país. El Congreso volvió a sus orígenes. 200 años después sesionó nuevamente en el hermoso lugar que lo vio nacer, Villa de Leyva. Allí sus habitantes estaban a la expectativa de esta visita. Para mí tiene mucho significado, sería un espacio abierto para poder nosotros también compartir las necesidades que tenemos. Sería muy importante, primero porque va a caber otra vez en la historia. Aquí sesionó por primera vez el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Es una nota, una efeméride, es muy importante. Villa de Leyva, a través del tiempo y a través de la historia, ha sido muy importante, ha sido pionera en la democracia. Importante para mí porque es rememorar una época histórica. Este 4 de octubre quedará grabado en la mente de los habitantes de Villa de Leyva, quienes tuvieron la oportunidad de conmemorar los 200 años del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Volvemos en segundos aquí en el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gob.co Somos un congreso de puertas abiertas. Gloria, llegó la hora de la tarjeta roja. De la tarjeta amarilla. La figura de la semana. ¿Qué dicen los senadores? A las consultas de los partidos. Al gobierno nacional, porque en el presupuesto general de la nación para este año, no se miran reflejados los recursos para cumplir con los derechos de las comunidades indígenas. Le pongo tarjeta roja al superintendente de servicios públicos domiciliarios, doctor César González, porque no está defendiendo los intereses de los usuarios, de los ciudadanos y está calentando silla en esa comisión. Tarjeta roja, amarilla, anaranjada, alerta, alerta total a la propuesta de la reforma tributaria en lo concerniente a los parafiscales. Concretamente, los recursos para los niños de Colombia. Tarjeta roja al ministro de Hacienda por no asistir a la comisión sexta a explicar todo el tema del presupuesto de inversión para el sector de infraestructura. La figura de la semana es el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, por haber alcanzado los acuerdos que a nivel internacional va a permitir contrarrestar el delito de celulares. Podría destacarla en cabeza del señor ministro de Hacienda al hacer la presentación de la reforma tributaria. Les presentamos las noticias bien contadas con nuestra directora Azucena Liebano. La información bien contada de esta linda región de Villa Eleiva empezamos. Los integrantes de la Comisión Quinta están indignados y le piden al gobierno medidas inmediatas para suspender el contrato con Cerro Matoso que le debe a la Nación 62 mil millones de pesos. Y que se declare la caducidad de ese contrato. Hay una norma contractual que dice que quien no cumple con las cláusulas de los contratos se le debe caducar ese acuerdo. El TLC de Estados Unidos con Colombia pasó al tablero en Washington. Varios senadores fueron invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo para analizar con expertos las incidencias y los resultados que ha tenido el TLC en América Latina. El senador Manuel Enrique Rosero señaló que se trazó una hoja de ruta para lo que resta de este año y lo que viene en el 2013 que busca favorecer varios sectores de la economía colombiana. Lastimosamente hay leyes que se promulgan pero no se aplican como es la del fortalecimiento a la familia. Hace tres años salió esta ley pero es inoperante. La senadora Claudia Wilches pide acciones concretas. La base fundamental de la familia no se ha fortalecido de manera eficiente. Yo tengo la certeza de que procesos como el de paz, como procesos de reconciliación y restitución que son los que queremos vivir los colombianos deben partir del seno de un hogar. En el debate sobre las obras del Aeropuerto Internacional El Dorado en la plenaria del Senado se hicieron denuncias sobre la seguridad aérea. El senador Juan Carlos Vélez quien fue director de la Aeronáutica Civil ahora fue el citante a este debate de control político. Y que es obligatorio en este momento de parte de la Aeronáutica Civil de tomar los correctivos necesarios para que esos problemas no se vuelvan a presentar y para evitar que haya problemas de seguridad aérea. Y no podemos por ningún motivo firmarle un cheque en blanco a Opaín en términos de recibirle esa obra hasta que no esté funcionando al 100%. A continuación otras noticias bien contadas. El Congreso sigue pendiente de los resultados médicos al vicepresidente de la República. El senador Roy Barreras explicó lo que podría suceder y aseguró que el cuerpo médico encargado por ley tendrá todo el tiempo que requiera para rendir su informe. Y una vez que llegue esa certificación puede ser en dos sentidos o que hay plenas capacidades del señor vicepresidente caso en el cual el asunto queda resuelto y sabremos que hay vicepresidente en plenitud o lo contrario caso en el cual tal certificación será puesta en consideración del Congreso Pleno como ordena la Constitución. Y esto es todo desde Villa de Leyva en Boyacá. La próxima semana más temas bien contados. Agradecemos su compañía hoy desde aquí, desde Villa de Leyva. Nos vamos, los invitamos para que visiten esta linda región del país y nuestra página web www.senado.gov.cov donde ya pueden ver este noticiero. Gloria, también para que se conecten a través de las diferentes cuentas de Twitter, arroba noticiero senado y arroba senado.gov.cov y a escuchar las voces del Senado los sábados y los domingos por Radio Nacional de Colombia. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias!